¿Todo bien? Sí, todo bárbaro, una gloria. No, lo digo por el llamadito, ¿alguna novedad? No, era mi modista. Escuche todo, está tan mentirosa como siempre. ¿Sos reativas a guardar el gato? Ay, qué miedo que me das, no tengo que darte ninguna explicación a vos, soltame, ¿eh? Bueno, basta, Lautaro, suficiente. Dora está en la pensión, le acaban de avisar a la señora. Que ni se te ocurra acercarte porque ya bastante mal hiciste todo, querido. ¿Qué? Ni sueñes que te vamos a dejar la casa de Miami. No, no quiero leche, por favor. ¿Ustedes se quieren quedar con todas las propiedades del exterior y me quieren arreglar con unos campos mugrientos? ¿Esa es la idea, mi amor? Deberías estar agradecida, ¿eh? Porque si vamos a juicio vos no tocás ni un peso hasta que tu hija cumpla la mayoría de edad. Hola, mi amor. Hola. Buen día. Buen día. ¿Por qué no venís a desayunar con nosotros? No tengo ganas de seguir escuchando ese tipo de discusiones. Mi amor, yo te pido que entiendas la situación por la que estamos pasando. Mordo, ¿te parece que no te entiendo? Yo te entiendo y estoy al lado tuyo para lo que necesites. Pero entendeme vos a mí. Por favor, no me expongas. Déjame al margen, pues, ¿eh? Está bien. Está bien. Hacé lo que quieras. Gracias. Decime. ¿Qué vas a hacer ahora? Creo que voy a ir a dar una vuelta por la estancia. Necesito estar un poco en contacto con la naturaleza. Me va a ser bien. ¡Pedro! Soy Lautaro. ¡Abrime! ¡Pedro! Necesito hablar sobre tu madre. Dale, Pedro, ¡abrime! ¡Ya me dijeron que estás acá! ¡Pedro! ¡No me voy a ir hasta que no hablemos! ¡Pedro! ¿Tú si me podés explicar cómo se te ocurrió ponerte ese vestido? ¡Puedo enfadar un poco, mi amor! Me lo estaba probando nada más. ¿Te gustó cómo me quedá? ¡Sácatelo ya mismo! Verónica lo ando buscando por todos lados. ¡Salió del baño, Verónica! Yo te dije que se iba a dar cuenta. ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Me estás escuchando? Si no salís voy a entrar yo, ¿eh? ¿Y eso? ¡Pedro! ¿Dónde carajo estás? ¿Qué haces acá? ¿Vos te pensás que yo iba a dejar las cosas así? Terminemos con esta estupidez. Decime cuánto querés. ¿De qué hablas? De plata. Decime cuánto querés para devolvernos todo. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no queremos nada de ustedes? ¿No entendés vos? ¿Ah, no? ¿Y qué busca tu madre? Porque yo no me trago ese circo de que quiere hacer la voluntad de mi padre. Estoy seguro que vos estás metido en todo esto para sacar una mayor tajada. Decime cuánto querés. Si mi vieja decidió aceptar tendrá sus razones. Yo no tengo nada que ver con eso. Pedro, no te creo un cariño. Es un problema tuyo ese. El mío es ocuparme de que mi vieja esté bien. Y no voy a permitir que la maltraten ni vos ni nadie. Mi amor, ¿por qué no me avisaste? Te estoy esperando en el pueblo. Es que Hernán me llamó que estaba acá. Y lo vine a buscar. Porque lo extrañaba. Vine volando y se me pasó. Culpable, culpable. ¿Sabés cómo soy? La última volví loca para que esté. Ay, lo de tu viejo me olvidé. Me dijo... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. No sabía que ibas a venir. ¿Algún problema con la campaña de perfumes? No, todo lo contrario. Está full el dueño con que la señorita sea la cara de la marca. Es más, los veo ahí. Conseguí para hacer la producción acá. ¿Acá? ¿Quieren campo? Le damos campo. ¿Un caballo, aire libre? ¿Alguna que otra chica local para rellenar? Ernie, no me parece que sea el momento. Sí, a mí me parece buena idea. La verdad. Porque de paso te distraes un poco, cumplís con el compromiso. Es buena idea. Sí. Bueno, es más, yo había pensado en los dos, Lauti. ¿Eh? De hecho, fue el argumento que, bueno, por la relación vos ibas a salir en alguna que otra foto. No, 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 no. No, pero me parece. Sí, dale, dale, dale. Es un ratito nada más, hay buena plata. Dale, dale. No sé, no sé. Amor. ¿Qué? Hagamos esto juntos. Permiso, Lauti. Mamá. Quitaste la tetita. Vos no sos ningún ejemplo de maternidad, Mercedes, querida. ¿Te podés cazar la boca? ¿Qué molestad? Estamos en la yegua, por favor. Hola. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo anda, Lauti? ¿Tienen comer? Ay, ya comimos nosotros. Pará, pará, pará. Morrina Alonso. Sí. Sí. ¿Nos conocemos? Bueno, vos a mi no, yo a vos, querida. Edición más vendida de la revista tuya. ¿Cuántos años tapa de estupenda? Y pará, pará, hasta el 2000, 2001, fuiste la cara de los cosméticos ya. Ahí después te perdí el rastro. Es que ese año abandoné la carrera. Ay, joven, ¿por qué? ¿Te traduzco? Se calentó con mi papá. En realidad con la plata de mi papá. ¿Lautaron? Es la verdad. Y se llegó como mi novia y en cuanto pudo se metió entre las sábanas de mi papá. Muy bien. Perfecto. ¿Querés guerra? La vas a tener. A mí no me humillan más. Yo no sigo con esta farsa. ¿Qué buscás? ¿La plata de tu papá? No creo que sea tan fácil encontrarla. ¿Y vos qué buscás? Hablar con vos. ¿Qué querés? Justicia. Justicia. ¿A vos te parece que yo tengo que dormir en el cuarto de mi hija cuando en esta casa lo que sobran son cuartos? Lorena. No. Contéstame la pregunta, Lau. ¿Te acordás que así te llamaba cuando estábamos juntos? ¿Y te encantaba que te susurre el oído? Sí. Lau. Sí, sí me encantaba, pero... Es cierto que no me gustaba que a mi papá lo llamabas August. Ay, Dios mío. No me vas a perdonar nunca. ¿Pero vos pretendés que yo te perdone? No. Yo lo único que pretendo ahora es que me devuelvas mi cuarto. Porque por más odio que me tengas, esa fue una decisión que tomó tu mamá. ¿No vos? No, no, mamá no tomó ninguna decisión. Entonces estás convencido de lo que me hicieron. No, yo creo que estuvo mal quitarte tu cuarto. ¿Vos te das cuenta que cuando vos y yo hablamos a solas podemos arreglar el mundo? ¿Eh? ¿Entonces qué? ¿Puedo volver a mi cuarto? Hay otros. No, no. El mío. ¿Pero esta mamá? Ay, ¿me tenés miedo, Merceditas? Está bien. El cuarto es tuyo. Gracias. ¿Qué hacías con esa acá? Degociaba, mamá. Le devolví su cuarto. ¿Perdón? ¿Me vas a sacar a mí? Mamá no puede seguir durmiendo con la nena. Bueno, que vaya a la pensión de Esther. La necesitamos. ¿Para qué? Yo tengo la leve sospecha de que ella sabe dónde está escondido el dinero. Esa es otra cosa, mi amor. ¿Y yo? Nautaro, Nautaro, no, que no te dije que yo siempre fui fan tuya. No, espera, ¿te sacás una foto conmigo? Sí. Es un segundo, se lo prometo. Ahí está. Sacate los lentes. Vale, vale. Sacate. Bueno, vale. ¿Quedó? No, pará. Pará que no sale. Uy, mira, acá está tu novia. Qué divina que es. Te felicito, es una diosa. No cualquiera se ofrece para pintar la escuelita del pueblo. Divina. Le cayó un balde entero de pintura en la cabeza, no le importó nada. Estuvo todo el día con nosotros ayer. Bueno. Divina, lo que vos te mereces. Disculpame, pero estoy apurada. No, pero la foto no nos la sacamos. ¿La hacemos después, sí? Bueno. Me parece que lo envenenaste al tipo. Era la idea. Amor. ¿Le permitís un segundo? ¿Por qué me metiste ayer? Gordo, no es momento para discutir. ¿Por qué me metiste? ¿Sabés que no me gusta que me mientan? Después hablamos, ¿puede ser? Ahora tenemos que hacer las fotos. ¿Cómo te hubiera sentido? Perdón, se interrumpo. Vamos que arrancamos. Yo no voy a hacer ninguna foto. ¿Perdón? ¿Por qué? Pregúntáselo a mí. Lautaro, ¿te querés? ¿Qué le pasa a ti?